Así luce la noche para Cardoso y para Dionisius. En el fondo de la noche, Mario Margocián, el promotor, ya espera arriba del ring a las chicas que componen el título del mundo, FIP. Está la zorrita, ¿me dejas darle lugar a la zorrita? Adelante. Julieta, Andrea, Inés, Zorrita, y ahora viene Cardoso. San Salvador de Jujuy espera por ella. Llega de boxear ante Dayana Cordero en Colombia. Le ganó Gutiérrez entre las rivales con récord positivo. El resto no hay demasiado para resaltar, pero ella, ante lo que le pusieron encima, ha mostrado buenos atributos para llegar a esta posibilidad. Me la presenta Ragaza. Claro, se llama Julieta Andrea Inés Cardoso. Nació el 13 de noviembre de 1993 en San Salvador de Jujuy. Tiene 23 años y debutó como boxeadora profesional en el año 2014. Reside en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, y su récord se compone de 11 victorias, una derrota y no tiene knockout. Registró un peso de 52 kilos, 100 gramos para este combate. Y la última presentación la hizo el 21 de julio de este año, cayendo por puntos en 10 vueltas frente a Dayana Cordero. Preparen Zapucay Ragaza. Se lo voy a pedir en un rato. ¡Ai, ai, 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 en el fondo! ¡La Uriza! ¡Diolicius! La campeona del mundo, Super Mosca Fib. ¡Aká se viene la que le ganó a Delmar Turroa! ¡La que le ganó a Escaranelo! ¡La que le ganó a Galassi en México! ¡La que le ganó a Anaisí Torres! ¡Animate al Zapucay Ragaza! ¡Ai, ai, 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 presentación de Silvana Carcetti! Se llama Débora Anais Dionisius. Nació el 19 de marzo de 1988 en Villahuaia, Entre Ríos. Tiene 29 años y debutó en el campo profesional en el año 2011. Su récord, 25 victorias, 5 ganadas antes del discurso. Y está en PICTA sin empates. Requisitó para este combate 51 kilos, 900 gramos. Y la última presentación la hizo el 19 de agosto de este año, ganando por puntos en 10 vueltas frente a Diana Laura Fernández, estando en juego el título Super Mosca de la FIB. Se coronó campeona del mundo en el año 2012, frente a Michelle Preston en su ciudad natal. Y a las 23 clavadas en la Argentina, en Cutralcó, dos argentinas por un título del mundo. Y las presenta Jorge Brizuela. Bien, amigos, en la noche de boxeo de primera y de Cutralcó, Neuquenia, toda América presentó la pelea por el campeonato mundial Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Diez asaltos boxean. En la esquina roja, en la esquina azul, la aspirante mundialista, perteneciente a la capital de la provincia de San Salvador de Jujuy. Récord oficial FAB de 11 peleas ganadas por puntos, con una derrota y sin empates. Registró en el pesaje oficial 52 kilos, 100, 5, 2, 100. Es la actual campeona sudamericana Peso Gallo. Aquí presento a la púgil del barrio Cuchacha, la que va en busca del campeonato mundial Fit. Aquí está la tenaz retadora cujenia, Julieta Andrea Cardoso. Y ahora sí, en la esquina roja, presento a la campeona del mundo, originario del afamado barrio Pompeya, de la ciudad de Bichaguay, en la provincia de Entre Ríos, con un sobresaliente récord oficial FAB de 25 combates ganados, sin derrotas ni empates, y 5 victorias por nocau. ¡Ja, Cusó! En la báscula, 51 kilos 900, 5, 1, 900. Exponiendo esta noche por décima vez su centro mundial Supermosca de la FIB, aquí presento nuevamente a la imbatida gurisa enterriana, la campeona del mundo, el orgullo bichaguachense, Débora, Ana y Dionisio. Será árbitro de este combate, Rodolfo Aníbal Estela, curados Adolfo Alvarado, Juan Carlos Palmieri y Néstor Sabino, supervisor designado por la Federación Internacional de Boxeo, el doctor Luis Arturo Doffi. Son 10 asaltos, campeonato mundial femenino Supermosca de la FIB, y es el combate principal de la noche en boxeo de primera. Hecha la presentación. Saludo de las protagonistas. Tenga cuidado con la cabeza, los golpes bajos, obedezcan mi orden, cumplan con el reglamento, saludese a sus rincones, suerte a los dos. El gran Estela, de día maneja su taxi, de noche dirige boxeo. Le vamos a bajar la bandera a las chicas. Daniela Bermúdez es la campeona de la OMB, Linda Laura Leca, la de la Asociación Mundial de Boxeo, y Zulina Muñoz, la del Consejo. La imaginamos a la campaña. Boxear, título del mundo en juego. De verde, camuflada, la campeona, Dionisius, de azul y blanco, la Jugenia, Cardoso, alturas parecidas. Un poco más larga, la Jugenia. Veremos si puede aprovechar esa distancia de brazos extensos. Concentración por ahora de Dionisius. Pelea de afuera, no la deja venir. Van sonando los guantes corte y amarillo. Llegó bien con la mano derecha por afuera, Cardoso. Llegó bien por afuera, dice Cardoso. Silvana Carcetti. Expectativa en Cutrelco, en el Mosconi. Zurda en punta. Izquierda abajo de Dionisius. La gente empieza a pedir un poco más. Venimos de la gran definición de Amaya. Derecha arriba de Cardoso. Zurda en punta de Dionisius. Otra izquierda de Dionisius en dos, tres oportunidades. Empieza a tomarle el tiempo y la distancia de ese golpe de mano izquierda. El jab, Dionisius. Boxeadora justa de Dionisius. De poca definición por knockout. Vamos a ver si puede encontrarla bien luqueada, a tono. Cuando anunciaron el combate entre Verón y Barrio Nuevo, por ahí soslayaron la posibilidad. de que en el 2018 se enfrenten Dionisius y Bermúdez. Estaría bueno, ¿eh? Ojalá. Es hora, se acabó. Rincones. 19. ¿Quiere trabajar? Hace rato que estoy trabajando. Ah. 19 para Débora Dionisius, la campeona del mundo. Son 10 los asaltos en las damas en los títulos del mundo. Mientras vemos las mejores acciones. Por ahí marcaba algún golpe desde afuera Cardoso que llegaba bien a destino. en dos oportunidades encontró ese buen recorrido. Pero Dionisius, cuando comienza a trabajar con el jab y lo hace de manera continua, es efectiva, domina el rim y tiene una agresividad constante. Segundos afuera. Segundos afuera. Es la hora, es la hora, perazo. Segundo asalte. La hora de relatar. A boxear. Vuelta dos. Así empieza el capítulo. Chu. De Cardoso y Dionisius. ¿Qué? Chu, sabes que viene el capítulo dos. Me gustan las botas de Dionisius. El director de en un rato seguramente. Masia va a hacer foco. Cada vez más tatuajes en las piernas esbeltas de Dionisius. ¿Cómo? No se los cuento, digo, tiene muchos, pero... Cada vez más. Cada vez que la veo en diferentes peleas, tiene uno más. Dionisius la campeona. Izquierda. Mirá que lindas botitas. Me encanta. Es una buena toma esa para ver cómo se mueven las piernas de Dionisius. Doble izquierda. Dionisius que tiene el rincón a Peteco Franco. A Luis. Rodolfo Cacho casi está en el rincón de la Eugenia que entra por dentro. No se queda con ningún vuelto Cardoso. Pero está como atada la pelea. Le dije, ¿no? Que le ganó dos veces a Cecilia Román. ¿Dionisius? No, Cardoso. No, no me lo dijo. Se lo dije en la apertura. Lo que pasa es que usted no me escucha. Me hace así, me asiente con la cabeza pero no me escucha. Es que es largo el viaje que lo traigo. Desde temprano. Es largo para todos. Escuchando. Vamos, Gurisa. Imponga condiciones de campeona, Gurisa. Cardoso a la zapada. Sobre la soga sale hacia la derecha. y le sobran manos a la noche. Le faltan. Rincones. Usted dirá. Sí, es otro asalto. No es claro, pero sigue adelante la campeona del mundo. 20 de 18. Apreciamos. Ese jab que lo utiliza como pistón es el que marca el tiempo y la distancia. La mantiene a raya para impedir que avance, que tenga intenciones de castigarla. Y después le vuelca a la derecha. Todavía no cambió el ritmo Dionisius. Todavía no exprimió su máxima potencia. Más allá de lo que comentaba Martín, que no es una boxeadora que tiene grandes definiciones antes del límite. Pega justo. Es tiempista. Y eso a veces en las damas suma muchísimas condiciones. Mañana televisación de Taze Sports. Jane McDonnell frente a Liborio Soris. Título gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. A partir de las 23 horas, como es habitual. Sí, no me lo deje afuera a Chisora. No, no, no. Pero es un título europeo. Una buena oportunidad para ver a Derek Chisora. ¿A usted le gusta la de McDonald's? Campeón completo. A mí me gusta porque hay un venezolano ahí. Y el corazón latino tiene que estar presente. ¿Y le tira a usted? Y el knockout bivol que va a estar también presente en la noche. Título medio pesado en juego frente al australiano. Le tira el vino tinto a la regaza. No, no. Esos colores vino tinto, color mora, color granate. Nada. Evítelos. Evítelos, por favor. Está tratando de evitar algunos envíos de Onisius de Cardoso. Son pocos. Alto, alto. Alto dice el árbitro. Ojo, cabezas, chicas. Box. Si no va a maquillarse. Igual, cuerpo recién de Onisius. Cruzó una derecha que no llega al destino. Es habitual en ella castigar a la zona hepática. Un gancho que le sale natural. Al igual que el de Jessica Marcos. Son muy pocas las boxeadoras que con fluidez tiran esa mano al hígado. Doble zurda de Onisius. Castiga abajo con la izquierda. Castiga abajo con la derecha. Cruz a manos Cardoso. Buena derecha de Onisius arriba. La hizo cabezear. Por eso este clinch, este amarre de la boxeadora Jugenia de la zorrita. Se va a callar cerrando el round 3. Se va cerrando el round 3. Dionisius ha tomado otra iniciativa. Me ha gustado la campeona del mundo en esta vuelta que tiene. Descanso y comentario. Otro asalto para Dionisius. 10, 9, 30, 27. ¿Sabe lo que le falta a Débora? No, no, ¿ustedes sacan el auricular? No, no, lo tengo puesto. La pregunta es ¿sabe lo que le falta a Débora? No sé. Explosión mediática. Explosión mediática. Sí, arriba del ring también. Bueno, no, pero pienso a lo largo de su carrera. Es una boxeadora que ha enfrentado a muy buenas retadores. Y no la han explotado. Estar lejos de Capital Tapia. Sí, claramente, sí. Las más conocidas o las que tienen más prensa o las que ven más a menudo son Erika Faría, son la Tutibó, son la Tigresa Cuña, que están ahí en el ruedo permanente de las veladas de cada fin de semana. Bueno, pero Daniela Barbúvez tiene otra explosión mediática. También, es verdad. Tuvo peleas importantes afuera. Caso que todavía no tiene Dionisius. Bueno, tuvo peleas importantes y otras peleas no tan importantes. Pero peleó con Bob dos veces, son peleas que te encumbran por más que pierda. ¿Le ha faltado entonces una rival a Dionisius? ¿Un clásico argentino? Sí. ¿Le ha faltado el duelo con Duger, por ejemplo, ese que se habló tantas veces? Es verdad. por ahí puede andar la historia. ¿Le falta Bermúdez? Sí. ¿Se necesita de una boxeadora como Bermúdez? Se necesita. ¿Y la turca por qué no con Dionisius? Porque ya subió a una categoría. Sí. En teoría, hay revancha para el 15 de diciembre con Cecilia Román. Mientras tanto, tira la campeona del mundo, va por dentro. Iremos a San Juan. Bien, eso. A ver, a ver. La mueve o no la mueve la rival Dionisius. Doble izquierda. Cerradita está Cardoso. Que se emplea en ataque poco. Que está en combate, que no la pasa mal, pero se emplea poco. Ahí desistió con golpes largos y rectos. Chap, chap. Los tira Dionisius. Afirma la izquierda Cardoso. Sale bien con esa zurda en cross. Dionisius. Vamos llegando lentamente a la mitad del combate. Es el cuarto capítulo de 10. Somos boxeo de primera. La campeona de verde camuflado. La retadora de azul y blanco. El ring de Cutralcó. Noche de 5 peleas. Esta es la tercera que se acaba en la cuarta vuelta con el comentario de la regaza. Vamos a darle este asalto a Cardoso. Ha hecho méritos para mantenerse protagonista en los dos minutos. Por eso es que considero que se puede llevar el asalto. No está ida de combate, no se fue de pelea y eso es un mérito ante la superioridad de Dionisius. 10-9 Cardoso 37 para Cardoso 39 para Débora Anaí Dionisius. Me apunta acá el autor de la pesada herencia Luciano Jurnet. Sí. Que Cardoso nunca se sienta. No. En los descansos. Yo no, yo recomendaría que se siente. ¿Es importante sentarse en el descanso? Totalmente. Lo dice la comentarista. ¿Para qué está el descanso? Para recuperarse. Sí, bueno, pero hay algunos que se recuperan parados. Tienen que aflojar las piernas. Abuxia, yo creo que en la Argentina los banquitos son muy bajos. Veo en veladas europeas donde los banquitos son banquetas. Claro, para que caigan las piernas. Arranca la vuelta 5. Y haga una pequeña semiflexión. Sentada pero con semiflexión. Va la campeona de verde camuflado. Gancho abajo, lindo, ¿eh? Doble gancho entró por debajo del codo derecho de Cardoso. Ese golpe que saca con naturalidad la campeona mundial. salió a ponerle el cuerpo al combate, ¿eh? Cardoso se presta para eso. Derecha, izquierda, abajo. Doble zurda de Dionisius. Vamos, Guriza. Vuelta número 5. Entre Ríos mirando Toys Sports. Se acomoda la pollerita de la Dionisius. el público empieza a pedir más. Sí, porque la pelea ha entrado en un ritmo sostenido pero le falta emoción. Pero soso, pero lánguido, sin golpes explosivos. Pasa atrás, pasa atrás. Suenan las maderas del timekeeper cerrándose la mitad del combate. Pasa atrás, pasa atrás. inmersos en la número 5. Algunos silbidos de fondo. Rincones. Trabajan en ello como lo hace Larragaza. 10 para Dionisius, 49, 9 para Cardoso, 49, 46. Aplicamos el punto entero porque en los títulos del mundo se falla con punto entero. Reitero, 10 para Dionisius, 9 para Cardoso, 49, 46 para algún distraído. 49, 46. Veíamos lo mejor que sucedió lo que hablábamos en el transcurso del asalto. Le falta cambio de ritmo, diferentes emociones que cambien, que distribuyan las potencias, que no lancen todos los golpes con el mismo tenor. ya entramos en la segunda mitad de combate, después le voy a dar los resultados de ayer en Medellín con la gran victoria de Fabián Maidana en una pelea durísima, a quien yo no vi ganar, pero bueno, yo y otros colegas. no lo viste ganar a Maidana. una pelea muy dura. Muy bien, se hace cargo de la opinión, me gusta, tan a brava, a boxear, capítulo 6, Dionisius, la de ver de flujo arriba. Mañana vamos a estar repasando lo mejor de la pelea. Sí hay tiempo, porque hay cuatro peleas de dos a raro. Claro, nosotros prometemos, prometemos, prometemos. 12 por 4, 4 a 12, es verdad. Estará también Scott Quigg mañana en la pantalla de T-Sports. Por la noche, a las 23, boxeo de primera, mientras tanto acá Dionisius por el título del mundo, FIP, ante Cardoso, que viene de perder en Colombia. Doble izquierda de Dionisius. y Dionisius las ganas claras a las peleas, pero falta ese paso arrollador. Falta una bomba. Falta el paso arrollador. La bomba que detone a la oponente y que haga alguna definición espectacular. Bueno, suelto, paso atrás. Para que la gente se sienta atraída. Porque técnicamente la pelea está controlada. en Dionisius. Las dos, arriba del cinturón. Lo de Cardoso no es demasiado para darle problemas. Y cuando en la antesala se vive una pelea con muchas emociones como la que vivimos hoy y después se cae el fondo, queda con un sabor de poco. 19 para Dionisius, 59, 55. Quiero cerrar el concepto porque después ya sé cómo vienen los cuestionamientos sobre las apreciaciones de las peleas. Sobre su opinión. Claro. Es una pelea y es una victoria la de anoche de Maidana que lo va a ir llevando a quizás apresurarse a algo importante. Tiene muy pocas peleas, tiene mucha presión, tiene un apellido gigante y temo que le llegue una chance antes de tiempo. Va a cortar pasos, dice usted. Y no sé si es lo que conviene. Yo no la voy a mandar a lavar los platos como otro, sino a cocinar porque cocina muy bien. ¿Y eso por qué me lo dice? No, veo que cuando usted dice algo que no le... ¿Qué me está vendiendo? A boxear. Dionisius. ¿Qué no coincide conmigo? Sí, coincido. ¿Vio la pelea o no? Coincido. ¿O estaba relatando algún partido? No, la vi, la vi. ¿Y qué? Si ganó, ganó por el canto de una uña. Por nada. Lo hablamos con Jurnet hoy. Se desinfló en el epílogo del combate. Usted dice que ganó por la presión mediática que viene desde el estadio. Se desinfló en el epílogo del combate. De la mitad para adelante. Yo creo que es una pelea que le dio madurez. Fue muy buena. Pero la victoria lo pone ya muy cerca a posibilidades que no sé si ahora está listo. Arranca este round el número 7. Falta un minuto. Somos boxeo de primera. Derecha arriba de Dionisius. Zurda en punta de Cardoso. Pujuy y Entre Ríos representadas por estas pugilistas. Elegantes, caminan bien el ring. Generalmente de movimientos destacados, floridos, pero claro, falta la bomba que dice la regaza. Falta la explosión. Quedaron enganchadas. Algo le dijo Dionisius. 22 para el cierre. El rincón de Dionisius es aplomado, es sereno. Como la pelea, sirena. Tampoco la cicatea la campeona como para que dé un paso más. se cerró. Hay rincones. Sin inconvenientes la campeona. 19-69. 64 la tarjeta de boxeo de primera. Anoche también en Medellín hubo combate femenino. Estaba en juego el título callo de la Asociación Mundial de Boxeo. Mayerlín Rivas y Dayana Cordero empataron en un fallo también cuestionado. 95-95 dos tarjetas y 96-94 para la campeona. Yo entiendo que Dayana Cordero hizo más para adjudicarse de la corona. La tarjeta de la regaza se va rumoreando Silvana Luciano. La 2. Para enero Catamarca Barrio Nuevo Barrio Nuevo Verón 2. Qué bueno. Entonces se va a hacer. Marcelo Rivera Maki los amigos de Catamarca que nos esperan. Está confirmadísimo la rebancha. Sí, hay que ver si es enero después de la primera quincena o sea la segunda. El 16 de enero pelea Juan Carlos Rebeco frente a Don Inietes. ¿Usted tiene pasaporte de visa al día? Yo tengo todo. Falta que me llamen y voy. Es más, me vengo de vacaciones antes. Usted vive de vacaciones antes. Yo me vengo antes. Dionisius de Verde Cardoso de Azul boxeo de primera. Arrancamos la huella y si no le ponemos picante a nosotros la chica todavía nada. Claro. Picante, chicas, picante. A este plato le falta sabor. Gancho de Dionisius. Gancho de Dionisius. Una boxeadora o un boxeador se construye, una carrera se construye, un estilo se construye de acuerdo a la posición. No acompaña al crecimiento Cardoso. No acompaña al crecimiento de Dionisius Cardoso. O un otro rival que le exija de otra manera. Este es el mejor round de Dionisius te diría. Salió con vocación bien ofensiva a buscar algo más. No levantó a la gente pero por lo menos acalló algunos silbidos que venían en los rounds anteriores. Está sostenidamente buscando el gancho zurdo. Hay algo de sangre en el rostro de Dionisius. Se ha comido alguna réplica derecha boleada de Dionisius surda en punta de Dionisius le hizo cabezar a Cardoso muy buena mano de la gurisa un poco abajo algunas manos de Dionisius al filo del cinturón que está bastante alto de Cardoso rincones rincones uno de los últimos descansos donde se florea la regaza bueno otro asalto 10-9 para Dionisius 79-73 la tarjeta de boxeo de primera quedan dos asaltos y hay que decir que hubieron rounds muy reiterativos en donde no floró la emoción es una pelea discreta si pero nosotros vamos a vender lo que viene le digo a los amigos por ejemplo a Lucas Pica que dice por ahora aburridón el tema que esto va a levantar porque faltan dos peleas totalmente y falta todavía la guapa Gómez la presentación de una ex campeona del mundo Mayra Gómez y la turquita Silva la quiero ver esa yo la quiero ver a la guapa y también viene Zapi Roja es una noche para una Zapi viene el Tarito a boxear vuelta 9 no tiene complicaciones en lo numérico Dionisius en la tarjeta pero creo que le vendría bien a este momento de la carrera de la gurisa una definición por knockout tiene razón Roberto Petacci fue el miércoles la pelea lo que pasa que tuve dos días malísimos para llegar a hoy a la transmisión a veces en la ragaza dos días son uno Petacci en el marco de la convención arriba del cinturón sepa entender avanza la gurisa izquierda arriba de la gurisa Lindan Cross la sacudió buen momento de quiebre lo viene poniendo la gurisa empieza a pestañear Cardoso empieza a pestañear el boxeo de Cardoso a tener intermitencias llegó bien linda derecha de Dionisius para adentro está entendiendo Dionisius que la pelea demanda de su esfuerzo físico como para sacarla antes a Cardoso lo está entendiendo lo está entendiendo bien alto buscaba flor de labios se acaba acá se acaba acá lo entendió Dionisius lo ejecutó Dionisius victoria no cae técnico nueve la gurisa de Entre Ríos lo hizo en la noche de Cutelco y mantiene su invicto Débora Dionisius la décima defensa del super mosca de la Federación Internacional de Boxeo técnico en la novena vuelta no va más dijo Estela después de esa presión la izquierda abierta la derecha por abajo repartiendo la acción golpes rectos arriba bomba de derecha izquierda también y escupe el bucal ahí es cuando el árbitro entiende que no había reacción por parte de Julieta Cardoso a Jugenia que llegaba a esta chance de ser retadora al título del mundo bien bien por Estela digo y bien por Dionisius entendió que en el gesto de escupir el bucal no quería más la boxeadora Jugenia y Dionisius leyó el pedido del público el pedido del récord el pedido del momento de su carrera con esta definición Dionisius dice quiero más necesito más y ahora tiene 26-6 perazo 26 ganadas 6 antes del límite a los 29 años que pide pista pide estoy invicta soy campeona del mundo siempre me mantuve en el mismo peso defendí 10 veces mi cinturón quiero la pelea con Bermúdez dígame las campeonas de los otros organismos quiénes Daniela Bermúdez OMB ahí está OMB Linda Laura Leca con la peruana consejo que venga la mexicana que venga la mexicana acá hay una gurisa que con Zapucay incluido festeja la victoria que proclama Jorge Prinzuela bien amigos de boxeo de primera fue a show de este combate ganador por knockout técnico en el noveno round de Bichaguay en la provincia de Entre Ríos la campeona del mundo que retiene por décima vez su título mundial Super Mosca de la fin de imbatida gurisa enterriana en orgullo michango guanchense Débora Jara y Dionisius ganó gurisa Dionisius cadente de Ríos para el mundo desde Cutralco Río Negro el saludo con su oponente la boxeadora Jugenia tenemos mucho más en el gimnasio municipal Enrique Mosconi después de la pausa dos peleas por delante Zapi Rojas Gómez Silva boxeó de primera 25 años la etiqueta de boxeo en cada fin de semana ya venimos